Contanos un poco quién es Sofía Macari, de qué clubes, de qué jugás, qué haces. Contanos cosas sobre vos. Bueno, nada, yo juego acá en Sanfer de siempre. Ahora hace siete años que estoy jugando afuera en España, en Atlético de Terraza. Volví hace unos meses, hace seis meses más o menos de vacaciones. Y bueno, me convocaron para acá, entonces ya me quedé acá. Volví a jugar en Sanfer. Y nada, entreno a equipos a séptima y octava del club. Intento ayudar en lo que pueda en el club. Y nada, y ahora dedicada a esto de las Leonas. Entonces, ¿estuviste jugando el repechaje para San Fernando? Estuve jugando, estuve jugando lo último del torneo, el repechaje. Y justo cuando me volvía, bueno, apareció esta buena noticia, entonces ya me quedé por acá. Pregunta, te vemos con varios piercings. ¿Se te permite jugar o de canuto los metes dentro de la cancha? Me peleo, me peleo con la médica que me dice, sacáteros. No, no, porque hay momentos en los que estoy ahí como, no sé, nerviosa o algo, y estoy con el piercing. Pasa que el otro día con Bélgica me golpearon la boca, entonces ya, como me dijeron, bueno, ultimátum. Ayer me lo saqué, hoy me hice la tonta y ya no me lo saqué. Cuando Sofía Macari no está jugando al hockey, no está entrenando, ¿a qué se dedica? ¿Canta en la ducha? ¿A qué canta? Canto, no sé, no, me gusta de todo, qué sé yo, no, no, no tengo nada particular. Me gustan muchos grupos españoles por haber estado allá a tiempo. Y de acá me gusta mucho Joaquín Sabina, la verdad, que es lo que más me gusta. No te pegaste la tonada para nada. Se me fue, porque si no mis amigas me están gastando todo el día. Me dicen, gallega, andate de acá, esto. Pero hay momentos en los que algunas palabritas, algo me sale, pero intento todo el tiempo. Si no, quedo un poco boluda diciendo todas las cosas allá. Claro, algo así como que te comunicabas con ellas a través del ordenador y el ratón no funcionaba. Claro, todas esas cosas, entonces a veces tiro, a veces tiro la autopista o cosas así que me dicen, No, no, dale, es un chiste, me dicen, pero bueno, intento ya, ya hace meses, entonces ya me sale alguna que otra, pero muy poco.